Llegaste a mí cuando me volví Eres luz de abril, yo tardé Eres juventud, amor, calor, pulgón de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me volví Entre candilejas te amaré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás Lo sé muy bien Llegaste a mí cuando me volví Eres luz de abril, yo tardé Eres juventud, amor, calor, pulgón de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me volví Entre candilejas te amaré Entre candilejas yo te amé Entre candilejas yo te amé Y no volverá nunca jamás Los amo